No puedes jugar boxeo, es presentado por Seller en los puños de los campeones desde 1930. Déjame decirte algo que me emocionó mucho, tu figura se hace más grande hoy con el gesto de humildad de ir a saludar a Yoka, es decir, vamos a fumar la FIFA de La Paz. Qué gran momento, ¿eh? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Que peleen ellas. Claro. Yo ya no quiero pelear. Exactamente. Pero fue un momento que te engrandece, yo creo. Yo sé que eres muy humilde, pero hay que reconocerlo, pocos promotores son humildes como tú y además ese mensaje de trabajar con todos. Vamos a trabajar con todos para hacer las peleas, es todo, es todo. Yo creo que lo más importante es que Yokaasta y Ceniza van a pelear y va a ser por primera vez en la historia del boxeo femenino la unificatoria de todos los campeonatos, incluyendo el Ring Magazine. Así que estamos, estamos felices de que estemos trabajando con Bob y Armando esta pelea. Oscar, por negociaciones al parecer se complicaría Candelo Charlo, es lo que he oído de los equipos cercanos y saltaría el nombre de Jaime con el que hablé recientemente. Emociona y dijiste, prensa, es la pelea que queremos. Pues sí, es una pelea, es una pelea que haría historia. Imagínate. Imagínate, dos grandes mexicanos en un cuadrilátero no se ha visto en mucho tiempo. Eric Morales, Barrera, Chávez, Azabache Martínez. Entonces, imagínate, imagínate, Munguía con Canelo, el 5 de mayo sería algo espectacular, pero eso se trata de que Canelo decida, porque él es el campeón y él es el que decide, pero Jaime está listo. Hablé ayer con Teófimo López y lo felicité. Le dije que para ser leyenda tienes que respetar a las leyendas. Cuando Rolly Romero de manera muy estúpida te insultó, Teófimo salta y creo que habla muy bien de Teófimo López que pelea mañana. Sí, la verdad que sí, Teófimo es una persona con clase. Rolly's no lo entiendo, la verdad me río porque le falta algo, no sé qué, está loco el canijo, pero es entretenido. No, sí, le ofrecí un jodal. 5 de lana. Sí, y ahora para pelear con el Rolly's por menos de un cuarto. Que va con el fútbol. Por mucho menos dinero. Mucho menos, así que está loco lo que está diciendo, no lo entiendo, la verdad que no lo entiendo, pero este, nada que sea buena pelea, yo creo que va a ser buena pelea, yo creo que el Rolly's es un gran campeón mexicano, yo creo que el Rolly's va noquear a Pitbull y se acabó. Pues yo creo que el Pitbull noquea a Rolly, ¿qué tal unos tacos? Le metemos unos taquitos, yo voy con Calcruz. Quiero este, quiero traer el boxeo grande para atrás, a la meca del boxeo aquí en Las Vegas. Te deseo lo mejor, es un gusto verte. Gracias compadre. Gracias. 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 Gracias.